El maestro Pablo Sorozabal estrena en 1934 en el Teatro de Fuencarral la zarzuela La del Manojo de Rosas. Dorota nos canta esta bonita romanza de la florista protagonista, Ascensión. Oración de Rosas Dorota nos canta esta bonita romanza, Oración de Rosas Dorota nos canta esta bonita romanza, Oración de Rosas Dorota nos canta esta bonita romanza, Oración de Rosas 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 Oración de Rosas